Terminal de Barranquilla, Terminal de Transportes de Barranquilla que estamos parando y luego seguir a partajena. Se le damos el servicio del cuarto y la presencia de ese coche. Luego la rollo, pese a mi mamá. El ayudante se puso a mover el carro y no le tiene. El baranoa, el baranoa. Estamos en Luruaco. El señor conductor me comentaba que es la tierra de la arepa de huevo. La primera de pa de huevo. No me la pude comer en Santa Marta porque no hay como. Y aquí. Ah, esta es la laguna. Ay, que bonita. Es un buen pescado. Es un buen pescado acá. Yo la mojarrota que me la mostraron, no la vio? No. No, 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 no. No, 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 no. Yo le compré pescaíte y llegué para la casa. Un que choré. Muy buena, muy buena, muy buena. Nada de cría de la herida. Están buenas. Ahora hay para el huevo. Un petecita. ¿Sabes que es la cuna de él? Un oligroaco. Un petecita. Vale, pues el huevo. Es que bonitos los árboles, no? Sí, es una belleza, es muy hermosa ¿Tú esas fincas serán de quién? ¿De esas tierras de quién serán? Ese es un tipo que tiene buen dinero Que tiene buenas vacas y todo ¿Están buenos o no están buenos? Bueno, ya hacia la torre del reloj Bueno, ya entrando al centro de Cartagena Ya estamos llegando a la torre de Perloj Aparte de la murallada ¿Señor? Aparte de la murallada, señor cabrón Sí Y este sector de aquí es... Dio, su manísima...